El Parco Sempione Es un enorme espacio verde ubicado junto al castelo esforcesco. Fue construido entre 1890 y 1893 y diseñado con el estilo de los jardines ingleses. Posee más de 47 hectáreas en el que se puede encontrar, además de grandes zonas de césped repletas de árboles y vegetación, un agradable lago artificial que funciona como hogar para algunos patos. El Parque Sempione es un rincón verde muy agradable que tanto turistas como locales utilizan para tomarse un respiro y descansar durante los días más calurosos. Es un hermoso lugar para relajarse, tomar sol. También hay espacio con juegos para niños, caminos para todos y rincones románticos. ¡Suscríbete al canal!